Y podemos ver que este proyecto está buscando agente, de lo contrario esto no aparecería. Además un mensaje que nos puede dar una pista de qué es lo que están buscando, porque no puede ser que busquen agente general, puede que tengan alguna necesidad concreta, atender a esto, aunque no tenéis por qué limitaros exactamente, se pueden dar algunas casualidades interesantes que no estuvieran previstas, os animamos, pero bueno, tened en cuenta el mensaje que hayan puesto y contactad directamente. Me gustaría formar parte de este proyecto porque, y aquí sería interesante que fuerais generosas con la información, dado que es el mensaje que van a recibir los administradores del proyecto. Le daríais enviar y ahora pues paciencia, toca esperar. ¿Qué podrían suceder? Tres cosas. De peor a mejor. La peor es que silencio administrativo. Nadie os contacta, nadie os dice nada y ha caído en el olvido vuestra intención. Segunda opción. Mágicamente, pasadas unas horas, volvéis a entrar y pum, aparece aquí a la derecha el proyecto. O aquí, en la carpeta de accesos directos. Eso significa que han recibido vuestro mensaje, les ha gustado, han cogido vuestro correo electrónico y lo han añadido a los miembros del proyecto. Y automáticamente, dado que sois parte del hackathon, pues entonces ya sois parte del proyecto. Lo suyo es que trataréis de contratar con el proyecto que os ha aceptado. Seguramente lo más operativo sería Mattermost, el chat que tiene el hackathon. Y la tercera opción, que es la ideal, es que se ponen en contacto con vosotros con el correo electrónico, después de recibir ese mensaje automáticamente a través de Taiga. Tenéis una conversación por correo o también en el chat y entonces finalmente os dan de alta. Eso sería lo ideal, que fuera el tercer caso para intercambiar opiniones. Lo menos ideal, pero también operativo, es el segundo ejemplo. Y lo que esperamos que suceda lo menos posible, aunque la intención final fuera no aceptaros, es el primer caso. Porque no queda claro si es un correo que se ha perdido, no se ha leído o qué pasa. Pero, como digo, ahora, una vez que hacéis esto, es simplemente que tenéis que esperar a que se pongan en contacto con vosotros.